¡Come on y'all! Familia del Dicho, soy Alicia Encinas. Así es, Obile del Dicho, este dicho que dice hoy, así, la hermosura... Poco dura. Exactamente, Alicia Encinas, bienvenida, ¿cómo estamos? Gracias, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí en Como Dice el Dicho. Me gusta, me gusta que tengan esa buena actitud. A ver, y cuéntame un poquito de qué va este capítulo. Este capítulo me encantó porque yo tenía ganas de hacer algo así. O sea que mi personaje es una actriz, se parece un poquito a algo, a mi personalidad, a mi personaje, ¿no? Alicia Encinas. Es una actriz que triunfó en los 80's, en las telenovelas y en todo. Y de pronto, pues, se retiró porque los productores dejaron, o sea, no tomaron en cuenta su trayectoria y le dejaron de dar personajes importantes, papeles importantes, le daban cositas, personajitos. Y ella dijo, no, 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 no. Yo prefiero retirarme hasta que no haya algo bueno para regresar y que me tomen en cuenta, porque así sucede muchas veces, no nomás en mi caso, sino que muchas actrices o primeras actrices después la llaman para hacer papeles pequeñitos o las ponen ahí en último crédito cuando hayan hecho una carrera como de más de 40, 50 años. Claro, digo, es una situación que pasa en la televisión, el regreso a las telenovelas, tal actriz, tal actor, o sea, va conforme pasa el tiempo, ¿no? Pero creo que es importante lo que menciona, ¿no? Dejar detrás esos grandes personajes que se hicieron en la televisión. Y aquí lo podemos ver, que justamente, como dice el dicho, ¿no? Y que además, bueno, va de la mano con tener un buen físico, un buen corazón principalmente y estarlo conectado a la cabeza. Así es. Y bueno, toda la experiencia de casi 40 años, este, bueno, en mi caso, ¿no? Y de muchas más. Pero, como dices tú, tener un buen corazón y estar conectado con la cabeza y, bueno, acá. Pero estoy muy contenta porque te dan la oportunidad aquí, como dice el dicho, de hacer diferentes personajes. Puedes hacer, en este caso, como yo hice, una actriz muy famosa y está simpático el personaje, además. Como de hacer una mujer, este, humilde o de hacer un personaje diverso. O sea, me encanta que puedas interpretar diferentes personajes. Y es un programa que tiene muchísimo éxito. Y que yo soy encantada porque, la verdad, mira, muchas veces, si no estoy en una telenovela con estar en un dicho, me basta. Lo más importante es mantenerse vigente en la televisión y que la gente nos siga recordando por los siglos de los siglos. Así es como digo yo. Ay, yo también. Quiero mandar un saludo a todo el público, de como dice el dicho y a todo el público en general, que nos ven aquí, en donde nos ven, en todas partes del mundo. Con todo mi cariño para todos, para toda esa gente que siempre nos manda mensajes, nos hace comentarios de los personajes y de todo esto. Con todo mi amor. Mi querida Alicia Encinas, gracias por estar con nosotros en este programa y, por supuesto, bienvenida a su casa, como dice el dicho. Muchas gracias. Pues, pronto estaré en otro Disho. Y así sea. Porque yo soy Dishara Xera. Y quiero invitarlos a que no se pierdan este capítulo. La hermosura poco dura. Por las estrellas.